En un partido donde parecía que Australia dominaba a Argentina, aparece Lionel Messi y con un golazo abre el marcador 1-0 favor Argentina. La afición se vuelca con el jugador del 10, hasta la afición de Australia festeja el golazo de Messi. ¿Podrá Australia clasificar ante un sólido Messi de Argentina? Gracias por ver el video.